Amor 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 Dime Amor Amor Yo no eh cuento más On ya cuando ya Omo anche a morir Ay por favor no me Bridgen ¡Oh, me voy a morir! ¡Ay, por favor, no me hagas da ti! ¡Ay, se me deje en mi amarra! ¡Oh, me voy a morir! Yo amo, yo amo, mi alma, yo te amo, me amo, mi alma Yo amo, yo amo, mi alma, yo te amo, me amo, mi alma Yo amo, yo amo, mi alma, yo te amo, me amo, mi alma Desde que yo te vi amor, yo nunca más te esqueci Ay amor, es mi alegría, ay amor, es mi vida Desde que yo te vi amor, yo nunca más te esqueci Ay tu es mi alegría, ay amor, es mi vida Oh baby, oh baby, cada vez te quero mai Cada vez te quero mai Oh baby, oh baby, eu cada vez te quero mai Ay, 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 cada vez te quiero más Ay, 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 cada vez te quiero más Oh, mi amor, ay, por favor, no me abandone Ay, se me dejes me marelo Oh, mi amor, ay, por favor, no me abandone Ay, se me dejes me marelo Ay, se me dejes me marelo Ay, se me dejes me marelo Amor, 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 amor Amor, amor, amor